Bueno, venimos a visitar a Keke, pues que ya no ha querido salir con nosotros. Realmente, pues, no sé qué está pasando con él, que últimamente, pues, ha estado un poco distante. Bueno, entonces venimos a buscarlo para ver qué pasa con él, ¿verdad? Sí, porque ya no ha querido, siempre le decimos. Y pues ya no es el mismo de antes, se podría decir. Ajá. Doña Tere. Buenas. Permiso. ¿Y ahí qué está haciendo, doña? No, ¿eso es gotero? Gotero. Ay, doña Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en Mala. ¿Mala? Sí. ¿Cómo siguió? Mala. Estoy bien, me levanté, me dijeron que así, vine sola a costar. A mí me toca poner sillas, pero no. No, a ver, o sea, que se siente bien mal. Le dije a mi prima que no. ¿Pero qué es lo que tiene? Es que hay dolor de besos. Esta mano me dio mucho. Ah, no. Sí. Ah. ¿Tamara tu mamá, Lidy? Sí. ¿Qué tiene? Tiene los de abuelos. Yo fui, yo fui así. ¿Sí? Y yo fui al doctor. Ajá. Y yo no me fui con la misma, me fui con otro. Con el doctor Sáquita. Y él no me reanudó, me dijo, no te voy a agarrar, me dijo, te voy a reanudar. Yo le dije que ustedes me habían ayudado, soy sincero para hablar. Ustedes me habían ayudado, pues fui yo al doctor, no tengo dinero. Y yo le dije, ah, mira, me dijo, yo voy a llamar a la secretaria que te revuelve los 200. Me dijo, la que te siguen ayudando. Primero dio, me dijo, te voy a llamar a la especialista en huesos. Me llamó a la especialista en huesos y con él me fue a que yo. Dice que mis huesos están astillados. ¿Astillados? Abiertos, los cartígonos. Sí, pues, tiene bastante espacio, güey. Ajá. Muy abierto. Sí. Y entonces a la hora de caminar se le topan mucho. Ajá, los huesos. Yo sé que me dio una pastilla a la ventura. Y yo lo descumpré. A 500 casi me encarizaron. Ay, Dios. Día de vacío. O sea que con lo que le dimos, usted logró ir al médico. Ajá. Ay, qué bueno. La doctora me cobró 300. Y eso me ayudó a ir. ¿Ya compró su medicina? Ya lo compré con el médico que fue un médico. Ajá, bueno. Dologlucofer. Este será el examen. Este es el examen. Este es el examen. Recibo, Lieta, la muestra. No, no tenga pena, no tenga pena, doña Tere. ¿Y el Jonathan cómo siguió? Gracias a Dios, ya te reconoció el dueño. Mira, ahorita que lo mencionamos, comenzó a... No puedes hacer todo. No quería preterme nada. Es el adueño, está más tranquilo. Eso, ¿y el Jonathan? Eso, ¿y el Jonathan? También el doctor, el Che. ¿Y el Jonathan, con usted? La mano. Dame la mano. Dame la mano. ¿Cómo está? Jonathan, a mí también, la mano. Dale la mano al güero, dale la mano. Jonathan. Jonathan. No, pero no. ¿Cómo siguió? ¿Ya mejor? ¿Mejor? ¿Ya no lo he ido a necesitar? ¿Ya no hace así? Ya no. Ay, se volvió. Eso no sirve. No hace su sangre. Se me dio el cabal en el beso. Aquí se ve ahí. Ay, eso duele más. Oh, un corazón. Se lo sirve. ¿Y el queque? Fíjese que no quería salir con nosotros. ¿Dónde está el queque? Ahí está acostado. ¿Ahí viene ahí? Ahí viene. Ah, ahí viene. Permiso. Ahí viene. ¿Qué? 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 Ah, te está cayendo el agua. Ahí, güey. Ah, tu madre. Ay, pues, queque. Se está entrando bastante agua, mano. La madre. ¿Mire, por el chorro, mano? ¿Mira cómo tiene él? ¿Ya fuiste a vaciar una vez el topote? No. Ah, para la vida. ¿Qué, que vení? Vení, vázese. ¿Qué le está pasando últimamente a queque? Que ya no quiere salir con nosotros. No, no quiere salir con nosotros. El agua. ¿Por el agua? ¿Qué? ¿Qué tiene el agua? ¿Qué ves? ¿Estás preocupado ahí que el agua, el agua, que te entra el agua? Sí. ¿Qué ves? ¿Se moja tu cama? Sí. ¿Cómo te dormís, queque, quequero, ven? Acuérdate, acuérdate. Ay, tan lindo, queque. Ayer lo vi. Y lo vi tomando gaseosa. Ay, ¿dónde había regañado? Que lo he visto varias veces en la calle tomando gaseosa. Entonces, yo no sé. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque yo siento que eso le está inflamando mucho el estómago. No tiene, se va para el pueblo. Ajá, eso le va a hacer mal. Queque, ¿estás tomando mucha gaseosa o yo te vi? Sí, agua. ¿Por qué estás tomando mucha gaseosa? Uy, ya no tienes que tomar mucha gaseosa. ¿Quién te da agua, queque? Uy, ya no tienes que tomar mucha gaseosa o yo te voy a llamar. Y yo ya no voy a llamar. ¿Con quién estás juntando? Con los bolitos y se sienta en la esquina. Con los bolitos, ahí le voy a gustar. Pero queque no toma. No toma. Ajá. ¿Por qué le vas a gustar ahí? Feo. Lo invitan a su agua, me imagino. Adivine. ¿Por qué nosotras ya no le compramos gaseosa? ¿Por eso ya no te juntas con nosotros, queque? Feo. ¿Por eso? Sí. ¿Por qué? No, no, no te gusta que... No. ¿Vos querés coca? Sí, coca. ¿Y si no te compramos coca, te enojas? Sí. Ah. Ah, lindo. ¿Y porque te compramos agua pura, te enojas con nosotros? Sí. Pero mira, tu pan está grande. Ve. ¿Ya viste? Mira. ¿Ya viste? Ve. Eso es malo. Es malo tanta coca, es malo vos. Sí. ¿Por qué mucha coca estás tomando? Sí. ¿Ya no tienes que tomar coca? Agua pura. Agua pura, es verdad. Ajá. Sí. Y mira cómo te está entrando agua ahí en tu cuarto. ¿Y cuando hay cuentas de agua, doña Tere, qué pasa? Chorón, el tema ya tienen que vaciar para allá. Yo no aguanto la liga, la tira para allá. Ponemos tres baños, que te estaba viendo. Agua. Donde quieras entra, porque yo vi bote allá, en la sala también. Sí. El agua. ¿Es el corredor? ¿Hay también bote? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Que estás durmiendo? ¿Te dio sueño el agua? Sí. Yo más pienso que estás bravo con nosotros porque no le damos coca. Pero para mí mejor que se va con usted, que no se quiera. Ah, sí. Es el sabor usted que me lo lleve porque no quiero ya se va. ¿No quiere? Yo creo que se nos fue la última vez porque le dimos agua pura. ¿A ver? Pero es mejor así. ¿Se acuerda que siempre que yo venía, él salía? Sí. Pero ahora cuando yo vengo, ya la llamó, se va. Se la sale. Se va. ¿Y para que ya no? No. Y se va. ¿Aquí se está? En la calle. En la calle, se va a la calle. ¿Por qué te vas a la calle, Keke? Pero... No se va a saber, hermano. ¿Quiere al agua, el agua? Keke está enojado con nosotros, muchachos. ¿Está enojado con nosotros? No. Pero mira, Keke, es por tu bien. No es por fregar que nosotros ya no tenemos tu coca. Pero es que te hace mal vos. Sí, les voy, les voy, les voy. ¿Te vas a ir a la iglesia? Eso nos dice también que a la iglesia. Dice que a la iglesia. ¿Qué? 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 Son un ratas y se regresan. ¿Qué? No va, es como... ¿Te vas a ir con nosotros? Sí. Ay, te cae agua aquí también. El agua, el agua. Le cayó agua aquí, mira. Le cayó agua en el brazo. Sí, cabal ahí salió. Ay, me olvidé. Uy, mira. Uy, doña Tere, le está entrando agua en todos lados. Sí, ahí debe ser la mina. ¿El agua? Puta bien picar las láminas entonces. Alto, maio. Y eso que ya tienen tapado ya, Keke, en la pura mano le cayó vos. No, en la pura cara. No, en la pura cara te cae el, Keke. Uy, mira, gusta mojar la cama de Keke de esta parte. Y así te quedas, Keke. No mueves tu cama. Es el agua. Allá también hay gotera, mira. Donde quiera hay gotera entonces. Bueno, doña Tere, si quiere, pues, nosotros podemos comprarle unas láminas. Gracias. Gracias. Yo me imagino que ustedes no han podido comprar sus láminas, ¿verdad? No, ¿de dónde las ha trabajado? ¿De qué ha empezado acá? ¿Y cómo va a pasar? Ver a trabajar. Desde que ya no trabaja su esposo. Ya no. Está bien yendo abajo, ¿verdad, doña Tere? Sí. Sí. Este... Le cuento que el 3 del otro mes ya me dieron la cita para Jonathan Shea. No, pero esta gotera sí da pena, doña. ¿Cómo no? Porque... No hay nada. Cuando ver el chorrón está y ahí se dice, no voy a llamar a Cancha con Aurelio. Ay, Dios. No. Keke, ¿ahá salir con nosotros? ¿Eh? ¿Ahí con nosotros, nada? Dale un abrazo, Juergen, dale un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. A ver, va la foto. ¿Me querías o no me querías? Una foto. Una foto, va. Ah, tú también dice. A ver. Venga, dice. ¿Qué pasa? Están tomando la foto. Bien, pónganse. Bien, dicen que trae una foto. Ahí está, a ver. Ya. Va, Keke, mirando. Poné línea. Poné línea. Ahí está, pues. Bueno, pues viendo, viendo, Keke, abrir los ojos. Ya. Viendo, viendo. Keke, mirame. Mirame, 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 mirame. Ahí está. Eso, ahí está, pues. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Pero, Keke. Es de, Keke. De mí no me vas a dar un abrazo, Keke. No le vas a dar un abrazo, abuelo. Keke, no me vas a dar un abrazo. No le vas a dar un abrazo, abuelo. Ay, pa, pa. Cuatro, ya que sí, vamos cuatro. ¿Ya no vas a pelear con nosotros, Keke? No. ¿Te vas a ir con nosotros ahorita? Sí. A ver, mañana. Vamos, vamos allá con... Con doña Siona. ¿Mapá? A ver, a ver. Vamos, pues. Vamos, le pido. Vamos. Bueno, doña Tere, entonces la vamos a visitar en estos días. Gracias. Vamos a traer sus láminas, digo yo. Gracias. De acuerdo. Bueno, entonces llegamos a la parte final de este video. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Muy bien. Adiós, doña Tere. 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 Adiós, doña Tere.